Bueno amigos, ahorita estamos cosechando en unas matas que no son tan, o sea, tan viejas. En este momento están haciendo, como les digo, el pesaje de todo lo que se cosechó en la mañana. Hay varias familias que también están acá, que lo hicieron. Amigos, en esta ocasión me encuentro cosechando maracuyá. Estas son las matas. Tienen que ir por un sistema de alambres. Y bueno, son así los caminitos, ¿no? Y tienes que ir cogiendo a los lados la fruta que va cayendo. Por ejemplo, así, ¿no? Esta se la transporta o se la exporta a otras ciudades. Como por ejemplo, esto se va para Quito, Guayaquil. Y hacen con esto un sin número de cosas, ¿eh? Miren, así cae la maracuyá. Pero necesitamos una maracuyá buena como esta. Así, ¿no? Que sea grande y bonita. También tenemos otra. Acá hay más. Miren. Miren, esta aquí es una matita de cacao que va en medio de estas dos hileras de maracuyá. Así que con este video vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver cuánta maracuyá cosechamos, gente. ¡Bienvenidos! El maracuyá es también conocida como el fruto de la pasión por su gran aroma. En Ecuador se cultiva en las provincias de Manaví, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Siendo en este momento la península de Santa Elena una de las zonas que ha acogido este cultivo con muy buenos resultados. Esta fruta en los últimos años tiene una alta demanda en Estados Unidos y Europa. Por el concentrado del sabor ha sido que en estos países es considerado exótico. Este cultivo, originario de la selva de Brasil, de donde se dispersó a otras zonas tropicales de Sudamérica, además de Centroamérica, África y Australia, brota un fruto tropical perteneciente a la familia de las posifloras, de las que se conoce más de 400 variedades. Entonces ahorita vamos a lavar esta maracuyá, que toca entregarla limpia, ¿verdad? Entonces estamos lavando esto. Y aquí compran solo la madura, la grande, diga, la que está buena. Solo la buena. Solo la buena. Entonces miren. Cada gaveta llena de estas equivale a 5 dólares, amigos. Hay falta llenar todavía. Un poquito más nada más. El maracuyá es una excelente fruta de vitamina A, niacina, riboflavina y ácido ascórbico. La cáscara y las semillas también pueden ser empleadas en la industria por sus componentes. Este fruto se consume en todas las ciudades de Colombia y proviene en su mayoría de los departamentos de Estándar y Valle del Cauca, en la que es considerada por los consumidores de muy buena calidad por su sabor, color uniforme, rendimiento y ausencia de manchas. Razón por la cual tiene un mayor precio en comparación con otras zonas productoras de Colombia. Esta es una planta que de acuerdo a condiciones fitosanitarias se produce desde los 300 hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar. El clima en el que se desarrolla se requiere que haya alternancia de épocas húmedas y secas y de 1.000 a 1.500 milímetros de precipitación. Bueno amigos, ahorita estamos cosechando en unas matas que no son tan viejas. El proceso o duración de vida de cada de estas plantas de maracuyá son de aproximadamente unos 4 años por ahí. Estas son recién casi sembradas. Y esta, claro, da más maracuyá que la que fuimos al principio. Miren, cada fila te puede botar hasta medio saco si gustas, dependiendo el largo que sea. Y por ende se la ve más verdosa, ¿no? Bueno, voy a seguir esta hilera hasta terminar allá. Y bueno, vamos a ver cuánto recogemos por acá. Miren, así tiene que salir la maracuyá. Está buenita esta y está calificada para la venta. Este camioncito, amigos, entra dos veces por semana. Miren, ahí están las gavetas. Son las cuales se lleva la maracuyá, ¿no? Al llevarse dos veces por semana y los cosechan aquí el lunes. Cosechan dos veces por semana. Sería el lunes y el jueves. Son los dos únicos días que el camion entra a este lugar, amigos. Y cosechan lo que ahorita estamos... Que se llama la maracuyá. Entra dos veces por semana, amigos, a ver la maracuyá acá. Y bueno, como pueden ver, pues ahí estamos ya ordenando las gavetas para la venta. Cada gaveta equivale más o menos a unos 5 o 6 dólares, dependiendo la maracuyá, ¿no? Pero se le entrega la vaca. Tienen que llegar el proceso todavía de pesaje y luego, pues ya de transportarla. Bueno, amigos, como verán, estas matas están cargaditas. Miren la fruta que está cayendo. Tienen 7 meses de lo que se sembró, ¿no? Tienen 7 meses de edad aún. Están jóvenes. Todavía, como les digo, ellas pueden botar hasta 4 años. Y bueno, miren cómo hay cantidad de maracuyá. Miren este tamaño considerable de esta... Casi toda la mano, ¿no? Y así, miren por acá también. Miren cómo están cargaditas estas. Y esto se va largo hasta por allá. Miren cuánta fruta hay. Esto es lo que estamos cosechando en esta mañana, mi gente, mis amigos. Miren. Miren esta hermosa maracuyá. Muy amarillita. Miren esta hermosa maracuyá. Miren, amigos. Lo importante de todo esto es que aquí, digamos, puedes tener uno o dos dueños. Por ejemplo, de este lado de aquí. Si ven estas cercas. Miren. De aquí para allá ya pertenece a otro propietario, ¿no? Aquí se reparten bonitos los terrenos. Digamos, si son... Si viven en algunas familias. Entonces, esa parte de allá ya le pertenece a otra familia o a otras personas. Y, bueno, nosotros tenemos que coger de estas. De estas cerquitas para allá. Hasta la carretera es lo que corresponde. Y al ser esta una maracuyá que es joven todavía, pues, como ven, dan mucha fruta. Si ven. En comparación a la otra que estábamos cosechando al principio, que tenían ya como tres años. Bueno, amigos. Está bonita la cosechada de la maracuyá. Miren que está haciendo un clima bonito también en el campo. Lo bueno de acá es que se madruga. Bueno, se levantan a las seis de la mañana. La gente ya se activa en el campo. Seis de la mañana ya está en el campo. Y aquí se dan trabajos varios. Ya sea agricultura, palma, la cosecha de la maracuyá, cosecha de cacao. Eso es lo importante y bonito de vivir acá. Y de cómo acá se contribuye a la sociedad. En esta forma, pues, nosotros estamos cosechando maracuyá. Y esta maracuyá se la llevan, digamos, a distintas ciudades para diferentes usos. Así que, bueno, vamos a darle con el trabajo, amigos. Que estamos atrasados. El camioncito que viene afuera ya está listo para el pesaje y llevarse la maracuyá. Así que vamos a darle. Bueno, amigos. Aquí casi lleno una. Un saquillo. Por acá, miren. En esta fila que solo hemos venido desde allá. Acá tenemos también ya casi lleno el otro. Miren. Y acá hay otro tercero más que los chicos están cogiendo del lado de allá, ¿verdad? Ahorita tenemos que esperar que vengan también las carretillas para que se lleven. Y eso que nos falta todavía salir un poco. Al carretero. Y miren. Para la próxima cosecha igual siguen cargadas las matas. Que ya botan y quedan vacías. Nada que ver, miren. Se quedan con algunas frutas todavía de maracuyá, como pueden ver. Wow. Esto está... Es increíble el trabajo de acá, ¿no? Porque ya en una sala el jueves también ya pueden salir más. Y como les digo, son dos veces a la semana que se cosecha aquí. Miren. Esta ya saliera para la próxima semana. Igual acá siguen... Ya están así algunas frutas ya como cerca de estar también, miren. Aunque estas ya están en el suelo, igual ya están listas para... Para igual ir a... Al pesaje y a la venta. Miren. Esta es la florcita de la maracuyá. Es bonita, ¿verdad? Y bueno. El hombre viene acá a las 9 de la mañana y ya está acá adentro. Por eso es que ellos madrúan a cosecharla el lunes y el jueves a las 6 de la mañana. Ya se está en el campo. Y ya salimos un poquito tarde porque estaba lloviendo toda la noche y una parte de la mañana también. Pero bueno, aquí estamos. Dos más, amigos. Dos carretas más salen de aquí. Todavía falta. Ya se halla siembra yuca para que le cuente la comida. Esta lastimosamente, amigos, no califica para la exportación. Así que pues, queda como rechazo. Igual el jueves que vienen se llevan toda la fruta buena y mala. La mala la cogen como rechazo. Y claro, la pagan a un valor menor. Pero igual no deja de ser ganancia para la gente del campo que está acá, ¿no? Para los agricultores. Para la gente que trabaja todos los días acá. Bueno. Me falta todavía esta hilera que vemos aquí. Para seguir, amigos, con la cosecha. Ya he vaciado mi saquillo. Como lo ven, está casi vacío. Miren. Y la verde que también cae aquí. También es cosechada, ¿no? Porque en el traslado de... En el proceso de traslado igual pues pueden ir madurándose. Estas arrugadas también así forman parte del rechazo, pues, pero ahorita no se las cosecha. Porque al momento de ser trasladadas, esta fruta ya se mal logra y se daña. Miren, igual estas frutas que están así, no está apta para la venta. Y eso se considera como un rechazo. Pero estas que están aquí, sí que vale y están muy buenas. ¿Se acuerdan de Arthur? Miren, Arthur, donde vive ahora. Él lo traje a vivir por acá. Y estaba de lo bien por acá. Aunque me han dicho que últimamente se está comiendo las gallinas. Diga, Arthur. Pero miren, para las personas que me preguntaban qué pasó con Arthur. Arthur vino a un lugar mejor de lo que estaba en la calle. Ahora él forma parte de una familia acá también. Y está muy bien el Arthur, miren. Él es el que lo encontramos en el volcán Pululagua. Cuando hicimos el video del volcán de allá. Así que, Arthur, me había olvidado de mencionarte, Arthur. La gente preguntaba por ti, ¿dónde estás, Arthur? Miren, ahí está Arthur. Seguimos, amigos. Hay bastante maracuyá en este día. Y hay que aprovechar este lunes, inicio de semana. Empezar este año con trabajitos es lo más importante, ¿verdad? Este 2022. Bueno. Por allá están también cosechando del lado de allá. Me tocó esta hilera de aquí. Y hasta acá le damos hasta este tope de aquí. Hasta aquí está sembrada la maracuyá. Miren. Así vemos. Buenas. ¡Wow! Hay full. Miren, aquí vamos al pesaje, amigos. Bueno, amigos, miren. En este momento están haciendo, como les digo, el pesaje de todo lo que se cosecha en la mañana. Hay varias familias que también están acá. Se lo hicieron. Y por eso se hace esta cantidad, ¿no? Cagaveta, pues, como les digo, está en un valor más o menos de unos 5 o 6 dólares. Y eso es lo que se hace acá, amigos, en el campo. Es lo que se cosecha. A ver, amigos, aquí nos encontramos con el amigo que es el que viene a comprar la maracuyá, ¿verdad? Cuéntame, amigo, de aquí a esta maracuyá, ¿a dónde se la llevan? ¿A dónde la van a vender y cómo es esto? ¿Cómo es el negocio de esta maracuyá? Aquí a la maracuyá llegamos al mercado de Santo Domingo. ¿Ya? ¿Al mayorista va a Santo Domingo? Sí, Santo Domingo. Y se distribuye a la parte de sierra, costa, toda parte. Ya. Ahí sale para todos lados. ¿Tu entrega es a los mayoristas? Sí, a los mayoristas. ¿Cuántos días a la semana vienes por aquí? Aquí llegamos tres veces a la semana. Ah, ¿tres veces a la semana? Más o menos, ¿cuántas toneladas están llevándose la maracuyá así? A veces, ya más o menos, dos mil kilos casi. ¿Ah, sí? Sí. Guau, guau. ¿Y qué tal es el negocio de la maracuyá por acá? Ahí sí. Ahí como todo negocio, dale, dale. El trabajo. ¿Qué ruchado? Ya tengo que los ruchados los comen los días de este. Está bien, llévalo, déjalo, que están ruchados. ¡Veo maracuyá! 150. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Veo maracuyá! Ahí la sabandera para ir. Sí, 58. 54. 54. 54. 50. Han salido. 3, 6, 9, 11, 14. bueno amigos esto es todo por este vídeo del día de hoy miren hoy hemos salido ya son casi bueno las 10 de la mañana se sale muy temprano acá en el campo eso sí que elaborar y bueno acá las personas como les digo se reúnen para hacer este ahorita están en el cosecho la maracuyá porque han sembrado maracuyá también tienen sembrado cacao también va a haber cosecha de cacao y bueno espero que este vídeo les haya gustado amigo ya saben que si es así siempre pueden regalarme un pulgar arriba a los nuevos que están viendo este vídeo por favor suscríbanse al canal no olviden activar las campanitas para que les lleguen mis vídeos nos vemos como siempre un próximo vídeo y recuerden esto que tus sueños sean más grandes que tus miedos y